Fernando Botero, señores, vamos a cambiar el tema porque Fernando Botero sigue dejando el nombre de Colombia en alto por el continente asiático y luego de su éxito en ciudades como Beijing y Shanghai, Botero llevará una muestra de sus esculturas a Hong Kong. Tras ser invitado por el gobierno de Hong Kong, la exhibición contará con piezas de 3 toneladas, imagínate tú, y hasta 10 metros de alto. Todas las piezas se encontrarán en el centro financiero de esta ciudad a partir del 2 de junio. ¡Ay, qué bueno! Son piezas espectaculares porque aquí en Miami, aquí en Biscayne Boulevard, tuvimos la oportunidad de ver una parte de la exhibición de Botero. Y esa era una colección privada, un coleccionista privado que tiene esas esculturas, las compró y las exhibió aquí en Miami. Estas, por el contrario, son de Botero, son muestras itinerantes que van por todo el mundo y, bueno, conquistó Asia. Total, ¿no? Es la primera vez que se estaba exhibiendo algo de Botero. En China, se acuerda que el año pasado lo dijimos y ahora Hong Kong lo invito. Está conquistando Asia.